Bueno, estamos con Leason Barbieri. Decías vos, el tenis nunca te da un partido rápido, no tenés chance, de ninguna manera. La verdad que ganar un partido acá siempre más de dos horas y media, nunca un partido rápido, nunca. La verdad que siempre se hacen difíciles los partidos, pero bueno, está lindo porque venimos a competir y está buenísimo. Y bueno, encima ganás. Encima gané, un partido muy chivo en la primera ronda, porque él le jugaba muy bien, le pegaba muy fuerte, pero un lindo partido. Y bueno, ¿qué me contás del partido? Bueno, el resultado habla de 6-4, 6-3 y me decís dos horas y media de juego, así que supongo que no creo que haya ningún game que haya sido así fugaz. No, no, todo muy peleado, le sacaba muy fuerte, piloteaba intenso, todo, pero se pudo sacar adelante y fui contento. Fui contento con que nos vinieron a ver, me vino a ver toda la familia. Estabas presionado. Parecían los Campanelli, pero bueno, estuvo lindo. ¿Hubo presión extra por la familia o no? ¿No te preocupaste por la verdad? No, no, te olvidás y me jugan tranquilo, pero bueno, es lindo que te vengan a ver, así que gracias. Bueno, supongo que la dedicatoria ya está dicha. Sí, la dedicatoria va a ser para Lissandro, que me vino a ver, el primer partidito, que me vino a ver, que es mi hijo de 6 meses, así que se lo doy cuenta. Bueno, barro, ni más ni menos. Bueno, gracias, Lea, y bueno, suerte para la próxima. Bueno, gracias. Gracias.